Un viaje que comenzó en el terminal de Turbus en Santiago y que tenía como destino final El Salvador en la región de Atacama. Luego de poco más de dos horas de recorrido, la máquina se detuvo en la barrera sanitaria de Pichidango. Punto de control obligado para tripulantes y pasajeros que se dirigen hacia el norte del país. Verificando que uno de ellos, una persona adulta de sexo masculino de 53 años de edad, mantenía una fiebre elevada, motivo por el cual se traslada de forma inmediata vía ambulancia al hospital de la comuna de La Ligua. Con el pasajero sospechoso de coronavirus derivado del hospital de La Ligua, el bus emprendió su viaje de regreso a Santiago. Para que de manera preventiva puedan guardar cuarentena y se mantengan al interior del bus una vez que se ya mantengan los resultados también de este paciente que había sido ingresado en el hospital La Ligua. Ya en la capital, los pasajeros tuvieron que permanecer durante varias horas al interior de la máquina. Todo esto con la incertidumbre de un posible contagio. No tiene coronavirus, ya. No tiene coronavirus. Le diagnosticaron rinitis y alergia. Eso es lo que le produjo, le produjo el cuadro hebrido, ya. Así que para que quede tranquilo, no hay ningún tipo de inspección dentro del bus, ya. Mediante un comunicado, Turbus informó que la empresa cumplió con las disposiciones de la autoridad. Y que desde el comienzo de la emergencia sanitaria estableció un protocolo para contactar a pasajeros tanto de trayectos cortos como largos, además de sanitización permanente de toda la flota. Para el presidente de FENABUS, los controles por coronavirus se deberían realizar en los terminales de salida de las máquinas. Deben de hacerse los controles antes que el pasajero suba y hacer los controles en las carreteras en las partes cerca de entrar a las ciudades. Lo más cerca posible. Ya no podemos entrar, estamos jugando con vida humana. Protocolo activado por un caso que finalmente resultó negativo, pero que obligó a un bus a retornar a su terminal de origen. El llamado es al autocuidado y a todos los pasajeros que tengan cualquier síntoma de obtenerse, de viajar, para así proteger al resto de la población. En todo Chile hay un total de 42 barreras o aduanas sanitarias, todas levantadas para evitar la propagación y el ingreso de personas que son portadoras de coronavirus.